hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para personas que todavía no me conocen y si queréis por aquí me presento me llamo suylin álava y hoy vamos a escuchar a abriela con mami chula esta venezolana que no para de sacar éxito tras éxito tras éxito increíblemente obsesionada con esta mujer porque la verdad increíble siento que tanto briella como arman van a ser la nueva generación de música porque obvio se han dado a conocer gracias a las redes sociales pero bueno pero que siguen los salarios más pues vamos a comenzar me encanta briella es muy auténtica cuando hace sus canciones y además lo publica en sus redes sociales para ver qué tal con la gente que les gusta y todo y ella estaba como que planeando hacer una canción playera sol playa arena con esa persona especial no sé dónde saca tanta canción tanta letra que una diosa para componer pero bueno así vamos a seguir escuchando como el ojito de coco me derrito soy tu chamita y tú mi chamito no estoy enamorada pero falta poquito qué va a pasar mañana no lo sé hoy yo soy tu mami chula hola hola bésame bajo la luna una una tu cuerpo y el mío mola 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 bailándole en tu moza no va no va no va me encanta justamente este coro fue el que lo puso para poner a toda su audiencia como que wow y eso donde salió briella siempre era muy bien y lo que se enfoca es bastante en hacer que el coro sea muy repetido muy recordado para que esté ahí enseguida pero aunque no lo crean pues la ha dado ahí justito porque todas sus canciones son así y es una bomba que le vamos a hacer tú estás enchulado y yo también muy loca por vos me gustan tus besitos dulces como miel vente pa' comerte como pastilla y que en el cuarto me hagas coquillas doy a tus medidas si tú quieres me explora un fil y enrolamos y que no pasen la hora estamos de explora tal cual me gusta la producción eso es un plus de briella parte que saca como que relacionado con algo en este caso vamos a poner el perreo que dice en par y teteo que es lo increíble dice a eso le falta un perreo vamos a hacer ta 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 o sea ella solo hace como que ta 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 bla 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 le pone la letra a ese sonido que sacó y eso se fue a otro nivel y así lo hace la como es ella es algo impresionante admiro a esa mujer admiro bastante que estamos chillin' bitchy sin el bikini watch me que tú estás como pa' mi y yo estoy hecha pa' vos oh bésame en la orilla mientras el sol cae que yo soy tu bandida estoy volando high ya esto no es normal aunque no somos nada me puedo arriesgar hoy yo soy tu mami chula bésame bajo la luna bésame bajo la luna una una tu cuerpo y el mío mola 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 bailando lento un gozo no va no va no va qué le vamos a hacer ae 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 tú estás enchulado y yo también estoy loca por vos ee ae ae me gustan tus besitos dulces como miel por andar de curioso uuuu me está gustando yo sé que esta canción la voy a escuchar todos los días porque el flow ese tema como que tropical le da un toque ahí justito osea es super guapa dulce pero a veces sensual en sus videos osea esta mujer y además que es chiquitita pero hace unas cosas de locos me hiciste traca traca me miraste a los ojos tu sonrisa te delata dije que no iba a caer tú estás rele y yo también pero le agarramos justo y solita no quiero amanecer tú eres my boy después de hoy si quieres te vienes conmigo pa morroco hoy por la costa me gusta que tú me lleves y aunque mañana no lo sé hoy yo soy tu mami chula hola hola bésame bajo la luna una una tu cuerpo y el mío mola 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 bailándole en tumbosa no va no va no va hoy yo soy tu mami chula hola hola bésame bajo la luna una una tu cuerpo y el mío mola 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 bailándole en tumbosa no va no va no va Me encantó No sé si me den copyright con Briella Pero esperemos que no Porque si no me va a dar algo 10 herías ese video No tengo nada más que decir Creo que lo dije todo en ese video Si les gustó Denle muchos likes Dejen compartirlo Para que más personas lo vean Y si pueden Pues envíeselo a Briella Vamos a hacer que Briella Vea ese videito Pero bueno chiquis Vayan a suscribirse Aquí abajito A compartirlo Suscribirse aquí abajito Y también activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Todos los lunes Los miércoles Y los viernes A las 8 de la noche Hora Ecuador También voy a dejar Mis redes sociales por aquí Instagram y TikTok Para que me vayan a seguir Y bueno Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en un siguiente video Bye